Mi día desde que me levanto hasta que me acuesto, primero inicia agradeciéndole a Dios por un nuevo día, por mantenerme en salud, por mi familia. Después comienzo ya a alistarme para ir a la universidad, mi desayuno, bueno me alisto todo y luego cuando ya voy a la universidad siempre llevo mi catálogo de Melisa, ya que en este lugar donde tengo la mayoría de clientes, que son aquellos que me realizan bastante pedido. Después a mediodía ya vengo a almorzar a casa y en horas de la tarde me dedico a visitar a clientes que son vecinos, pues que viven cerca de mi casa y nuevos clientes que ellos siempre me recomiendan y también siempre procuro llevar mi catálogo a todos los sitios que yo vaya. Y ya en horas de la noche me dedico a estudiar, a estar con mi familia, a hacer un poco de ejercicio. ¡Hasta la próxima vez! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué elegí ser Amelista? Son bastante buenos y tienen cosas muy novedosas.